Coño, diario Clowbaster, es que hace tiempo que no hago un diario de esto de Clowbaster Que, mira, hoy no ha hecho mucho calor, ha hecho un calor como su puta madre de sus muertos Y la madre que los parió los hijos de puta, valiente y flamazo colega, valiente y flamazo Mira, me he marcado, fijaros de la energía que salen de mis bicharracos Porque estoy liado con ello, estoy liado aunque sea imposible Estoy liado, y fijaros esto, así, y fijaros esta ciencia, que estoy en medio de todo el puto ataque ese de los cojones Vamos a ponerlo a 12 horas A ver, mira, esta mañana amanecieron, amaneció nublado, ¿no? Bueno, claro, estuve dándole caña ayer por la tarde y luego por la noche A las 4 por ahí, moviendo el clowbaster y demás Y habían algunas nubecillas, digo, bueno, por lo menos vamos a tener algo por la mañana Por lo menos vamos a tener algo, pero, hostia, eso no eran nubes, eso eran microondas puro y duro, ¿sabes? Porque las pocas nubes que se han creado, han cogido y la han irradiado, 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 irradiado Ahí a tope, a tope colega, van a muerte, van a muerte, ¿no? La verdad es que otros años, yo lo he visto como van a muerte y demás Pero es que este año, en el día de hoy, en el día de hoy, bueno, yo acabo de salir de currar ahora, desde luego Pero que cada vez que salía a la calle yo notaba el flamazo ese fuerte, 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 fuerte En todas partes donde fuese Digo, va, están me emitiendo, pero a lo bestia Y además miraba para el cielo y veía las interferometrías, ¿no? Y veía el patrón de lo que estamos viendo aquí, ¿veis? Va empujando para arriba, pegando un trallazo ahí, parece, ¿eh? Parece que viene desde aquí, el triángulo este Espera, te vamos a dar las play, si lo he puesto antes ¿Veis? ¿Veis? Va para arriba, va para arriba Mira, 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 mira No estáis viendo, ¿no? Donde está el centro y desde donde están dando, ¿veis? ¿Veis? Es como desde aquí, parece Pero veis donde está el moa y veis el dibujo este, ¿no? Y luego todo empujaba así Y como la energía normalmente fluye hacia la derecha Pues se va moviendo con el son de la energía Pero si os fijáis aquí, mirad, fuchad lo que está dando ahí La tralla que está, ¿habéis visto las interferometrías? Mirad, mirad como va llegando a la isla y empieza eso a enfurecerse, mira Empiezan los cielos a enfurecerse Claro, cabrones, si es que tenéis ahí una Mirad, emitir frecuencias a punta para la colega Mirad como desde aquí y en este lado Pero están emitiendo desde esta isla Mirad los patrones que hay por todas partes El electromagnetismo Dios, qué pasada, ¿eh? Qué pasada Cómo me traen, ahí, cómo me traen Cómo me traen, cómo me traen, ¿eh? Y aquí, aquí hay otra cosa Que lo vi a Jake, creo que fue que lo vi Y ahí está, esta gente también está ahí con lo suyo ¿Veis? Haciendo entre las dos islas Pues parece que están empezando a girarlo ahí Parece que lo están empezando a girar Hacia la izquierda, mirad aquí como va hacia la derecha Por el empujón, pues, para allá Y como la energía fluye hacia la derecha Va, sí, así, así Así, así, así Normalmente, la energía normalmente Mirad el patrón este de aquí ¿Veis ese hueco ahí? ¿Lo veis? La forma que han cogido las nubes No sé si es que estarán en... Mirad las estelas químicas, ¿veis? Esos son estelas Ah, para mantener las ondas aquí Mirad, ahora van a empezar a fumigar, ¿no? Empieza a crecer las nubes Y empiezan a fumigar Pa, 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 pa Vale, entonces cuando han empezado Como a aumentar el volumen de las nubes Que es cuando han empezado a fumigar Ve, se mueve para acá Se mueve para acá Se mueve para arriba Eso no es nada natural Dios mío, el que me diga que es natural Es para decirle Tú, hijo, tienes que mirar un poquito con tus ojos, ¿no? Y no con los ojos de los demás Dios mío Bueno, pues nada El diario de que lo baste Lo vamos a dejar aquí Oh, vaya flamazo, colega Vaya flamazo Basta, vaya flamazo